Ninguna empresa sabe de marketing jurídico. Y vas a hacer el ejercicio juicioso conmigo y te vas a dar cuenta de lo que yo me di cuenta. Hola, mi nombre es Andrea García, soy abogada de G&G Jurídicos Lex y este video lo hago para tres cosas. Primero, la razón por la cual debes saber de marketing jurídico. Segundo, que ninguna empresa te sirve para marketing jurídico. Y tercero, que es lo que me funciona a mí y que es el marketing jurídico. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Hola, empecemos. ¿Por qué debes saber de marketing jurídico? Si no sabes de marketing jurídico, no hay ventas. Fin descomunicado. Sí, total. A ver, ¿tú por qué crees que Coca-Cola vende? Sí, la Coca-Cola es rica. Yo no tomo Coca-Cola. Me hace mucho daño la Coca-Cola. Pero en mi casa siempre hay Coca-Cola. ¿Por qué será? O sea, ¿sabías tú que más o menos el 40% de los ingresos Coca-Cola los destina a hacer marketing? ¿Tú por qué crees? Publicidad. ¿Tú por qué crees? Porque es lo que genera ventas. Y no sé si en sus países pasa, pero sí pasa en Colombia. La campaña de marketing aquí. La campaña y las ventas aquí. Luego es que no van conectadas. Luego es que el proceso de aquí, el abogado no es el que termina vendiendo. Lo que pasa es que en esto tampoco hay educación. He estado hablando con un colega y un colega que tiene un grupo de Telegram. Y que si después de ver este video me da permiso de publicarlo, aquí lo haré. Para que tenga más personas. Me decía, Andrea, estuve viendo y estuve haciendo un estudio de mercadeo con las personas que tengo en Telegram. De saber exactamente qué querían aprender. Y les di a escoger, ¿marketing jurídico o aprender a hacer una demanda? Y dijeron, aprender a hacer una demanda. Y yo les dije, ¿y cómo van a traer clientes? O sea, ¿cómo les van a vender a sus clientes? Esto no se los enseñan ni siquiera en la universidad. Esto no se los enseñan en ningún lado. Esto lo van a aprender, es con nosotros. ¿Y por qué con nosotros? Porque yo me he tomado la molestia. No solamente de gastar dinero, sino también de aprender paso a paso y de saber exactamente qué funciona. Entonces ustedes deben aprender marketing jurídico para poder vender. ¿Qué marketing es tan especializado para que ustedes vendan? ¿Qué marketing es el que realmente conecta y el que realmente funciona? Y aquí les resuelvo las dos dudas de por qué ninguna empresa de marketing sirve y cuál es el que realmente funciona. Las empresas de marketing no funcionan. De marketing jurídico no funcionan porque no conectan con sus clientes. ¿Por qué no conectan con sus clientes? Es porque no conocen a sus clientes. Debido a la pandemia o al COVID, la tasa de los divorcios aumentaron en un 43%. ¿Lo sabías? En Colombia, debido al COVID, a la pandemia y a todo lo que pasó, las tasas de quejas ante la superintendencia financiera aumentaron en un 53%. ¿Lo sabías? Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué te interesan estos datos? Porque si soy abogada de familia, pues que llevo divorcios. Y soy abogado financiero, pues que llevo quejas ante la superfinanciera. ¿Tú habías leído esos datos o los sabías? Y creo que no. ¿Y ahora cómo hago para coger esos datos y conectarlos con los que yo venda? Voy y contrato a una empresa de marketing. Ok. Si la empresa de marketing es tan buena, ¿necesita hacer qué? Pues marketing. O sea, si la empresa de marketing es realmente buena, simplemente yo llego allá y yo digo yo quiero trabajar, es con ustedes porque ustedes sí saben de marketing. Su marketing me atrajo. ¿Pero qué pasa con las empresas de marketing? Las empresas de marketing no hacen marketing propio para sus propias empresas. ¿Son enredados? ¿Cómo así? A ver, busquen una empresa de marketing e intenten contratar con ellas. De todas las empresas de marketing que hay, ¿cuáles están en redes sociales? Porque a la final las ventas las van a generarse en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es mucho más económico conectar realmente con quien necesita tu producto. Entonces deben tener unas muy buenas redes sociales. O sea, por lo menos unos 10.000 seguidores en Instagram. ¿Viste la empresa de marketing que quieres contratar? ¿Cuántas personas tienen? ¿Entonces realmente la empresa de marketing no predica con su ejemplo y no hace? ¿Quieres ver cuántas personas tengo? A hoy 21.000 en Instagram y lo he logrado en menos de un año. Cosa que es absolutamente increíble. Levantar 10.000 seguidores en Instagram es complicado. Pero nosotros lo estamos haciendo y mensualmente estamos aumentando, semanalmente estamos aumentando unos 1.000 seguidores. Y seguimos creciendo. Entonces, te estoy explicando marketing, cómo funciona y te lo estoy probando. Ahora, si tú encuentras una empresa de marketing que haga su propio marketing y que esté en redes sociales y que realmente funcione, contrata con esa porque es la única que sabe conectar. Ahora, ¿por qué yo digo que no saben conectar? Ok. Hay otra cosa que me he dedicado a hacer y es saber las páginas de mi competencia. Es bueno. En Colombia, en Instagram, hay alguien que está por arriba sobre los 37.000. Pero no he encontrado bien qué es lo que hacen o qué es lo que vengan o cómo realmente monetizan. Y la otra en Colombia se llama el mero tenedor. Y la forma de monetización de él es muy sencilla y es solamente por publicidad. Desde mi perspectiva, podría hacer más. Podría sacar sus propios productos. En fin, ojalá el mero me esté viendo. Y no lo hace. Entonces, se podría hacer muchísimos más con todos los seguidores que tiene. Además, el mero no solamente tiene seguidores en Colombia, sino en otros países como los que estábamos viendo en este momento. Y luego estoy yo con 21.000 seguidores. Y si tú sabes de marketing y sigues a algunos de Instagram, tú dirás, no, pero 21.000 no es tanto. Ok, 21.000 no es tanto. 10.000 no es tanto. 1.000 no son tantos. La diferencia es cuánto vendo a esos 1.000, cuánto vendo a esos 10.000 o cuánto vendo a esos 20.000. Y si yo te digo que a 1.000 les alcanzaba a vender aproximadamente unas 30, no mentiras, unas 20 asesorías mensuales. Imagínate cuánto les vendo a esos 20.000. A los 20.000 el mes pasado les vendimos 200 asesorías. Sin contarte procesos. Solamente 200 asesorías. Entonces, ¿necesito tener muchos seguidores o necesito tener seguidores de calidad los cuales me estén comprando constantemente? Y la respuesta es la segunda. Así tengas 1.000, 2.000 o 5.000. Si tú creas una relación y realmente las vendes, es suficiente. Y vi muchas páginas de abogados en mi Instagram. En Instagram vende mucho más que Facebook. Entonces, si quieres mandar una campaña publicidad la haces por Instagram. Más o menos estamos hablando de que Instagram tiene unas ventas del 60, 70% a las que podría generar Facebook. ¿Y por qué? Porque Instagram es como ir a un centro comercial. Ir a ver tiendas bonitas. ¿Ves? Esa es la razón por la que Instagram... Si no quieres hacer contenido, no hay problema. Puedes manejar tus campañas publicitarias en Instagram sin necesidad de tener tu Instagram. Y sin necesidad de construir esta marca de lobby, como te lo estoy diciendo, y aparecer en cámara. Lo que sí debes hacer es conectar. Entonces, entré a revisar. Y entré a revisar que habían imágenes muy bonitas de abogados e imágenes muy feas. Y de las dos no me gustó ninguna. Ninguna conecta. A ver. Pensiones. ¿Sabes? Y la pregunta es, mira esto sobre pensiones y mandan un poco de letras. Si quieren conectar con gente que vaya a sacar su pensión, para poder sacar su pensión con ella, digan en cuánto tiempo te deben reconocer la pensión. Nosotros hacemos que te reconozcan la pensión en tanto tiempo. ¿Tu cotización o tu índice base de cotización influye o interfiere en tu pensión? ¿Ya conoces esta nueva ley que podría ayudarte para que tengas una mejor pensión? Cosas así, puntuales, chiquitas, que generen expectativa, que pregunten, que hablen de ti, que entren. ¿Para quién iría a ese tipo de campañas? No, pues para todo el mundo. No. Para personas próximas a pensionarse. Para nadie más. ¿Sí? Exactas. Y si se lanza una campaña adicionalmente diciendo, hoy cumple 65 años, hoy es el día para que te pensiones. ¡Wow! Eso conecta. Eso realmente conecta. Y no la publicidad que están mandando. Sobre pensiones debes saber eso. Hasta que no llegue allá no me interesa. ¿Sí? No la publicidad, hablemos si quieren de derecho de familia y ese es el que me gusta más. ¿El padre de la bendición te está pasando lo que debe pasarte? ¿Te gusta, cierto? Es atractivo. Llama la atención. Y muchos dirán, ¡ay, eso es machista! Si dicen que es machista, mejor. Si dicen que es feminista, mejor. Todo lo que genere controversia, mejor. Todo eso conecta. ¿Y cómo mandan la campaña de publicidad usualmente? Te ayudamos con la cuota alimentaria. Le puedes cobrar más o puedes aumentar tu cuota alimentaria. ¿Qué te parece? ¿Te gusta eso? Gusta muchísimo más. Libérate de ese mal matrimonio. Siempre será una buena decisión. Y no, llevo divorcios. Y lo que encuentro es, llevo divorcios, llevo pensiones, llevo alimentos. ¿Qué es eso? O sea, de verdad, eso no conecta para nada. O sea, ¿cómo la gente sabe lo que realmente tú estás vendiendo o ofreciendo si no les entran sus emociones, a sus sentimientos y a su vida? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué me lo paso viendo en redes? Viendo páginas muy bonitas diseñadas por gente que sabe, que dice que sabe de marketing jurídico y a la final no termina conectando. Y mira cuántas ideas te puede dar en un momento. ¿Cómo conectamos nosotros? Prescripción de deudas. ¿Sabes que puede salir de centrales de riesgo sin necesidad de pagar la deuda? Interesante, ¿no? ¿Sabes que yo he eliminado reportes en 24 horas? Interesante, ¿no? ¿Sabes que he evitado que mis clientes paguen 106 millones de pesos? Interesante, ¿no? Todo eso genera contenido. Todo eso genera emociones. Lo que tú debes generar es emociones. Y yo, cuando entro a una página de Instagram, cuando veo la publicidad de los abogados, yo no entiendo qué rayos están diciendo. Y soy abogada. Yo no entiendo qué rayos es lo que quieren vender. ¿Cómo quieren conseguir más gente? ¿Cómo quieren conseguir más público? No conectan con su público. Y contratan a una empresa de marketing jurídico para que conecte y termino viendo esto. Espero que no sea eso. Espero que no sea la realidad. Y ya sabes la razón por la cual no contrataría una empresa para marketing. Además, estuve haciendo un estudio de mercado de quienes tenían cursos de marketing. Encontré uno en Hotmart. Y los otros simplemente están en portugués. Porque son para Brasil. O sea, para hablar hispano no hay nada tan completo como lo que te estamos haciendo en este momento. Busqué videos en YouTube. Uno que otro. Pero nada como lo que estamos haciendo en este momento. Te estamos haciendo una creación, colocación y venta del producto y de tus servicios. Estamos creando productos y servicios que nadie más conoce y nadie más sabe. Porque no existen. Porque los vas a hacer tú desde tu oficina. Y porque ahora ya sabes cómo los vas a vender y cómo los vas a conectar. Ya sabes por qué necesitas el marketing jurídico. Ya sabes por qué las empresas que te he dicho no funcionan. Y las he probado. Aproximadamente he perdido 4 mil dólares contratando empresas de marketing jurídico. Y a qué no saben. Tengo dos niñas. Porque a la final son dos niñas. Acabaron de cumplir los 18 años. Que se la pasan pegadas en las redes sociales. Sí. Y no saben la bendición que son. Y les dije manejan Canva. Sí. ¿En serio? Sí. Ok. Manejemos CatCut para estos videos. Oye que cosa tan chévere. Y se la pasan ahí pegadas y felices. Y yo soy feliz que ellas sean felices. ¿Por qué? Que me dicen mira Andrea esta idea. Mira esto. Esto está en tenencia. Cosa que no hizo por mí ninguna empresa de marketing. Entonces ya sabes. Esta es mi experiencia. O sea si tienes una empresa de marketing. Esto es el respeto. Lo digo con todo el respeto. Esto es lo que me pasó. Perdóname si en algún momento te ofendo. Perdóname. Pero he creado todo esto. Y si estás viendo esto. Porque quieres dedicarte al marketing jurídico. Y eres una empresa de marketing. Bienvenido. Todo esto es gratuito. Y si lo haces. La locura. No tienes competencia. No tienes competencia. Te lo aseguro. Lo busqué. Lo perseguí. No tienes competencia. Vete a Instagram. Revisa. Me dijeron. Haga su marca personal. Y yo ok. Utilice unos colores. Y yo le dije ok. ¿Qué colores? Negro. Negro no. Ok azul. Azul no. Y en el video de la psicología del color. Les expliqué por qué esos colores no los quería utilizar. Porque no son cercanos y no sirven. Ok. Saquemos una publicidad. Llena de muchas letras. Porque esos son los abogados. Con una de mis community manager. Ayer sacamos una que dice. Si vas a llorar. Llora en el trabajo. Con eso. Te van a pagar. Ahí vienen. Cuantas personas. ¿Cómo así? Me están pagando por llorar. Qué felicidad. Qué tristeza. Lloro mucho. No sabía que mis lágrimas costaban tanto. Eso genera feeling. Eso llama la atención. Eso genera amor. Y ellos y mi público ya saben que yo sé derecho laboral. Y si en algún momento se sienten acosados laboralmente. ¿A quién van a buscar? A mí. Porque yo ya conecté con ellos. Así que todo se trata de conectar. A la final conectar. Para eso te sirve el marketing jurídico. Para eso te sirve todo esto que te estoy diciendo. Y para eso te sirve esta bienvenida. Así que si te animas. Bienvenido. Y si no te animas. Nos veremos con las otras cosas. Son súper interesantes. Bye.